¡Amsterdam! De verdad que me hizo desear que en nuestro país hubiera algo similar para poder despertar la curiosidad de los niños, ya que es súper interactivo. Miren por ejemplo este experimento donde nos dimos cuenta que el corazón de María late más lento que el mío. El mío es un poco calmer que el mío. Ayer fuimos al Distrito Rojo. No grabé porque supuestamente es mal visto que grabes en esa zona por todo lo que sucede obviamente. Y aparte que honestamente si ustedes van en línea y buscan el Distrito Rojo de Amsterdam, ustedes pueden darse cuenta de todo lo que sucede aquí. Y sí, es cierto, hay sex workers, hay coffee shops que te dan cannabis, verdad, a.k.a. marihuana. Y es súper buen el vibe. Me gustó bastante de que a pesar de que está sucediendo todo esto en la calle, todo el mundo anda tranquilo, todo el mundo anda relajado, caminando, pasándola bien. También no se ve ningún tipo de relajo, al menos en lo que nosotros experimentamos y eso nos gustó bastante. Ahorita vamos para el Moco, el museo, que dice María que ahí no vemos el Moco más grande del mundo, como yo me imaginaba. Así que miremos el museo. Moco más grande del mundo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inclusive el museo de Anna Frank era muy interactivo. Esto no lo grabé pues habían señales indicando que era prohibido y pues queremos respetar las reglas de cada lugar que visitamos. Pero básicamente vas entrando por el edificio, entras al anexo donde se escondió Anna Frank con su familia y con un aparato de audio te van contando toda la historia mientras ves cada espacio y las piezas físicas que ayudan a contar la historia. Una vez llegas al final ves una pantalla grande donde dan una dramatización digital de cómo sería si Anna Frank hubiera tenido una cámara en vez de un libro. Y basta con decirles que se me pusieron los ojos llorosos al final para que entiendan lo impactante de este museo. Esto fue Amsterdam, definitivamente uno de mis favoritos. A continuación vamos para Roma y Madrid. Así que yo soy Obdus y los veo en el siguiente video. ¡Gracias!